Pese a esfuerzos del equipo legal de Donald Trump para evitarlo, el fiscal especial Jack Smith hizo públicos nuevos detalles y que habían permanecido bajo secreto sumarial en la acusación que enfrenta Trump de conspirar para anular las elecciones presidenciales de 2020. El expresidente escribió en su cuenta de Truth Social que el Departamento de Justicia incumplió su propia regla de no tomar actuaciones que puedan interferir con las elecciones cuando falten menos de 60 días. Estamos enterándonos, por ejemplo, de las conversaciones que tuvo con Mike Pence, en las que se mostró decidido conseguir que se uniera a la causa y se negara a certificar el recuento de votos, o sobre la reacción de Trump al escuchar la noticia de que la vida de Pence corría peligro el 6 de enero, a lo que supuestamente respondió, ¿y qué importa? Dado que en julio pasado el Tribunal Supremo dijo que los actos oficiales realizados por un presidente gozan de inmunidad procesal, el propósito de destapar este expediente es convencer a la jueza de mantener el caso y alegar que Trump enfrenta acusaciones por sus acciones personales y no en calidad de presidente. El presidente Joe Biden así reaccionó. Dejaré que sea Jack Smith quien presente el caso. Los abogados de Trump habían intentado mantener este expediente en secreto, alegando que sería injusto que se publicara tan cerca de las elecciones. Lo más seguro es que lo favorece porque recibe dinero para la campaña, como lo sucedió con el atentado a su vida. Trump se declaró no culpable de cuatro cargos penales por conspiración para obstruir la certificación de las elecciones de 2020 por parte del Congreso, defraudar a Estados Unidos para que no obtenga los resultados precisos electorales e interferir en el derecho del voto de los ciudadanos. Ángela González, Voz de América.